Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza Nuestra yuna segura en momentos de angustia Por eso no temeremos, por eso no temeremos Yo seré exaltado entre las naciones Yo seré enatecido en la tierra Dios está en medio de ella, no ser como vida Dios la ayudará a clara y a la mañana Por eso no temeremos, por eso no temeremos Yo seré exaltado entre las naciones Yo seré enatecido en la tierra Quédense quietos Reconozcan que yo soy Dios Vengan y vean los potentos del Señor Yo seré exaltado entre las naciones Yo seré enatecido en la tierra Yo seré exaltado entre las naciones Yo seré enatecido en la tierra En la tierra En la tierra En toda la tierra En toda la tierra En toda la tierra Gracias.